Además de enfrentar una situación de violencia, también se enfrentan a los largos procesos y obstáculos institucionales para poder realizar una denuncia o dar seguimiento a sus casos. María Cristina puso una denuncia hace cuatro años contra su exesposo, quien en reiteradas ocasiones llevó a golpear y violentar a ella y sus dos hijos. En este tiempo no ha habido avances y la última información que le dieron es... La primera denuncia fue aquí en el Centro de Justicia para las Mujeres. Al parecer en un principio pues queda uno impactado porque dice, bueno, pues la verdad, si tienen mucho equipo, pues tienen mucho recurso humano para poder ayudar a las personas, pero ya después empieza uno a darse cuenta de que va en decadencia. María Cristina confiesa que se siente vulnerable ya que su agresor sigue violentándola, utilizando a personas del lugar donde ambos trabajan para molestarla. Otro caso es el de Leslie, una joven de 22 años de edad que acudió este viernes al Centro de Justicia para las Mujeres para denunciar la agresión que sufrió por parte de su pareja. Le tomó más de ocho horas poder hacerlo. Fue el 9 de julio. Vine y me tardaron como hasta las 5 de la tarde salir de aquí. Hoy me tocaba cita para los testigos y también se tardaron mucho. De hecho tenía la cita yo a las 10 y todavía los testigos siguen ahí. Ambas lamentaron la falta de apoyo institucional y coincidieron en que estos obstáculos hacen que las mujeres en muchos casos desisten de seguir con los procesos. Además, en lo que se resuelven es poca o nula la protección y acompañamiento. Pues pusieron como protección por mi casa, pero pues igual yo no he visto que vayan ni nada. ¿Pues según esto, rondines? Ajá, rondines, pero no me ha tocado ver que vayan ni nada. Por otro lado, también hay mujeres que deben trasladarse de municipios lejanos como Acatlán de Juárez para interponer sus denuncias, como es el caso de Sara, quien fue acompañada por su hermana a poner una denuncia debido a que es violentada por su pareja. Hasta acá la mandaron. Y le digo, no, pues a ver qué pasa ahorita. Y pues ahorita estamos haciendo todo para ver qué va a pasar. Ahorita está todavía ella ahí. A ver, ahorita qué le van a decir. Dalia Rojas, Meganoticias.